Hoy viene Patricia Burrit y Alfredo Cornejo, que es presidente de la Unión Cívica Radical. Vienen a acompañar a los candidatos de Cambiemos, a Ignacio Torres, a Terensi, a Ana Clara Romero y también a Gustavo Humena. Van a estar acá acompañando a los candidatos, teniendo reuniones y también vamos a hacer una reunión partidaria, un acto en la bajada número 5 donde está convocado todo aquello que quieran asistir y estar ahí mano a mano con los candidatos y con los referentes de los dos partidos más importantes que tenemos hoy en día en la oposición. Y máxime que somos un distrito muy importante para las elecciones porque nosotros estamos tratando de aportar dos senadores de la oposición ya que hoy los senadores que están son referentes del frente de todos. Entonces es importante también para la provincia tener dos senadores de otro corte político, de otro sector político que nos va a representar de una manera muy distinta a como nos han venido representando hasta el momento. Bueno, el acompañamiento, como decíamos, y en este caso la invitación al público para que se acerque a dialogar, seguramente a consultar. ¿A qué hora va a ser esto? Esto va a ser a las 18.30 en la bajada número 5 de la playa y van a poder intercambiar y estar mano a mano con los candidatos y con estos referentes del PROC como Patricia Burrit y Alfredo Cornejo de la Unión Cívica Radical. Es muy importante esta llegada de estas personas que son muy importantes para nosotros y para toda la ciudadanía ya que son referentes de la oposición y que, bueno, estamos llevando adelante esta remetida para las elecciones del 14 de noviembre en las cuales estamos muy bien posicionados hoy actualmente para lograr el triunfo y lograr obtener los dos senadores y los diputados también, que también es muy importante la Cámara Baja balancear el poder dentro del Congreso Nacional. ¡Gracias!